¿Les gusta escribir? Pues sale a la luz el libro de recopilación de los alumnos del taller de la Fundación Maxau. Ya ha salido el libro que recopila los trabajos de los alumnos del taller de la Fundación Maxau. En breve tendrá lugar la presentación de este. Este año los relatos corresponden a Pilar Herbás, Conchín Colás, Pilar García, Fran Morelló, Susana Gómez, Lourdes Monforte, Quique Payá, Fina Marín, Ana Romero, Pilar Cortés, Vicente Tomás, Ángeles Molina y Celes Almendros. El prólogo está escrito por el profesor de este curso, el escritor Vicente Marco. Este año dicho taller dará comienzo el 10 de enero con nuevos contenidos, aprendizaje y sobre todo diversión.